¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yo soy Mona! ¡Y los extrañé muchísimo! Y les traigo una historia muy divertida. ¿Quieren que se los cuente? ¡Sí! No abras este libro. ¿Abrimos este libro? ¿Quieres abrirlo? ¿Sí? ¿Me ayudas a pasar la página? ¿O qué? ¡Ay! ¡Has abierto este libro! Supongo que ha sido sin querer, ¿verdad? No te preocupes. Esas cosas pasan. No estoy enfadado ni nada. Aunque, por favor, no pases la página. ¿Pasamos la página? ¿Sí? ¡Ok! Pero bueno, ¿has pasado la página? ¿Es que no me he explicado bien? Vale, vale. Me lo tomaré como un pequeño malentendido. Solo voy a pedírtelo una vez más. Y ahora, bien clarito. ¡Por favor, no pases la página! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¿La pasamos? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¿No te he dicho bien clarito que no pasaras la página? Mira, he sido muy comprensivo cuando has abierto este libro. ¡Pero esto ya es demasiado! Ahora, en serio, ¿eh? ¡Por favor, no pases la página! ¿Pasamos la página? ¿Pasamos la página? ¡Sí! ¡Eh! ¡Lo has vuelto a hacer! ¿Tú estás loquito o qué? ¿No ves que corres peligro? Como amigo, te diré que no te conviene nada ver la siguiente página. Una vez, un niño la vio y se le puso el pelo blanco del miedo que pasó. ¡Uy! Así que, ¡por favor, no pases la página! ¡Uy! ¿Y si se nos pone el pelo blanco? ¡Uy! ¡Nah! ¡Ah! ¿La pasamos? ¡Sí! ¡No! ¡No se nos puso el pelo blanco! ¿A ti se te puso blanco? ¡No! ¿Verdad que no? Vale, vale, vale. Puede que me haya inventado lo del niño con pelo blanco. Siento haberte mentido, pero era necesario, ¿comprendes? Tienes que parar de leer este libro inmediatamente. ¡Te advierto! ¡Te advierto que si pasas la página, no volveré a hablarte jamás de los jamases! ¡No pases la página, porfa! ¡Ay! ¿Será posible? ¡Ay! ¿A ti no te importa que no te hable, ¿verdad? ¡Pues tú verás o dejas de leer este libro ahora mismo o le digo a tus padres! ¿Entendido? ¡Ay! ¡Por favor, no pases la página! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Mira cómo les digo! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Alguien se merece un castigo! ¡Por seguir leyendo este libro! ¡Sí, sí! ¡Un buen castigo! ¡Como a tu cuarto ahora mismo! ¡Una semana sin postre! ¡Prohibido leer cualquier libro! ¡Está incluido! ¡A que ya no te atreves a pasar la página! ¡Sí! ¡Sí nos atrevemos a pasar la página! ¡Buah! ¡Nalguien pueda contigo! ¡Por favor, no pases ni una página más! ¡Que ya me has hecho llorar! ¡Como te acabes este libro! ¡Estoy perdido! ¡No lo hagas! ¡Te lo suplico! ¡Te daré lo que quieras! ¿Quieres un tesoro? ¡Uy! ¡Mira cuántas monedas! ¡O, o, o, o! ¿Quieres un coche volador? ¡Te fabricaré el mejor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por favor! ¡No pases la página! ¡Otra vez! ¡Pues nada! ¡Como no se puede razonar contigo! ¡Adelante! ¡Pasa la página! ¡Sí, sí! ¡Has escuchado bien! ¡Eso es exactamente lo que quiero que hagas! ¡En serio! ¡Pásala! ¿En serio? ¿En serio la podemos pasar? ¡Sí! ¿La pasamos? ¡No! Intentaba darte, perdita Pero no ha funcionado Como pases la última página De este libro Va a ocurrir algo horrible Verás Hace tiempo Una bruja malvada Me dijo Que como alguien llegase al final de este libro ¡Me convertiría en rana! Así que por favor Te lo suplico No pases la última página No No creo que te conviertan en rana ¿La pasamos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Mira lo que has hecho! ¡Ay! ¡Me han convertido en rana! ¡Muchas gracias! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Sí se convirtió en rana! ¡Adiós! ¡Ven! ¿Les gustó el cuento? ¡Sí! ¡Estuvo padrísimo! ¡Ups! ¡Convertimos al monstruo en rana! Bueno Si les gustó el cuento Dale like Comparte con todos Y suscríbete Pícale ahí, 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 ahí Bueno ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rot! 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 ¡Gracias!